Aquí se cierra el capítulo que ya terminó Sin respuesta de qué pasó ¿Quién será que mi corazón no palpite de rencor? Por favor, de amor Aquí se cierra el capítulo que ya terminó Sin respuesta de qué pasó ¿Quién sabrá? Tú quizás no lo sé Me dirás, yo lo sé ¿Quién se cierra el capítulo que ya terminó